Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, vamos a iniciar con esta información. Esta noticia que le traigo el día de hoy es muy importante para que nosotros veamos cómo el poder se quiere imponer en la República Dominicana. No se quiere imponer lo que el pueblo dominicano exige, que es independencia. Como lo prometió Luis Aviander y mantiene su palabra. El señor presidente Luis Aviander ha dicho muy claro, y en eso no hay duda, de que este hombre quiere una Junta Central Electoral totalmente independiente. Pero Hipólito Mejía, que es un cadáver político, este hombre, quiere imponer su voluntad y obviamente apoya o apoyaba, mejor dicho, a Eddie Olivares. Eddie Olivares es un hombre muy preparado, un hombre que es capaz de estar en cualquier ministerio o presidente de cualquier institución del Estado. Claro que sí, pero si nosotros queremos independencia en la Junta Central Electoral, el señor Olivares no nos sirve. No, y eso no significa de que sea una persona deshonesta. No, 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 es un hombre. Es un hombre, el señor Olivares, que no ha sido mencionado, involucrado en algo deshonroso. No, a diferencia de los peledeístas en su mayoría. Vamos a ver cómo el señor Olivares, él solo, se quita o nos da a entender, mejor dicho, de que no puede ser presidente de la Junta Central Electoral. Este hombre quiere utilizar el poder del PRM para imponerse, pero ¿qué creen ustedes? El pueblo dominicano, nosotros el pueblo dominicano no somos estúpidos. Nosotros no queremos darle poder, devolverle poder a Hipólito Mejía. Bueno, Hipólito Mejía es un hombre que aparentemente carece de sentido común. Un hombre, aunque para mí es muy inteligente, Hipólito Mejía, porque este hombre habla burundanga. Es una expresión dominicana, si usted es dominicano me entiende. Pero este hombre es también estratégico. Y Edi Olivares cometió el grave error de inclinarse del lado del señor Hipólito Mejía, ex presidente de la República Dominicana. Y el día de hoy vamos a revelar acá, algunos códigos, algunas declaraciones y opiniones de nosotros, el pueblo dominicano. Vamos a ver a continuación, esta publicación que hizo el señor Olivares, que él mismo se enterró y deja, ahora sí, deja visto cómo se manejaría en la Junta Central Electoral. De la manera, miren, el señor Olivares sería igual de la calle de Hipólito Mejía que Castaño Guzmán. El señor Guzmán, quien dirigió la Junta Central Electoral, a favor siempre del PLD. Eso mismo sería el señor Olivares a favor de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre que no tiene poder y Luis Abinadel lo quiere deshabilitar, borrar del mapa político de este hombre, a Hipólito Mejía. Porque Hipólito es el peor enemigo que tiene el señor presidente Luis Abinadel. Vamos a ver, miren esto. Aquí tenemos nosotros esta publicación del señor Edi Olivares. Mirenlo ahí, es en Twitter. Yo no estoy inventándome esto, esto no es Photoshop. No, usted puede ir ahora mismo a corroborar esta información. Dice, ha quedado claro que hoy, como siempre y posteriormente, cuando sea designado presidente de la Junta Central Electoral, con el voto libérrimo de los senadores, únicamente estoy y estaré atado a mis principios, la Constitución y las leyes. Soy libre e independiente, no les fallaré. Bien, oigan esto. Pero señor Olivares, ¿cómo usted va a ser libre e independiente? Número uno, dejándose manipular a Hipólito. Número dos, perteneciendo al PRM, ah no, que pidió una licencia y... Pero señor Olivares, usted es un hombre que es inteligente, pero su inteligencia no sobrepasa la de nosotros del pueblo dominicano. Por más inteligente que usted sea, a ver, vamos a darle para atrás a esto. Si yo pertenezco, por ejemplo, al PRM, ah, pido licencia para estar en la Junta Central Electoral. Si yo pido licencia en el PRM, ya no voy a ser PRMista, ya no voy a seguir los estatutos de ese partido, los principios de ese partido. ¿El objetivo de ese partido? Si Luis Abinader me dice, oiga, quiero que apruebe a fulano, quiero que haga esto. Yo cómo le voy a decir que no, si yo pertenezco a ese partido. Ah no, pero que yo tome licencia. ¿Y eso qué importa? Sin embargo, miren esto. Aquí dice, ILE, le contesta al señor Olivares, no queremos políticos en la Junta Central Electoral, y usted lo es. Tanta insistencia, ya resulta sospechosa. Y es que no hay otra institución en la que usted pueda aspirar. Hay uno que lo apoyan, pero en su mayoría, dice acá, coño, ¿pero qué es esto? Pregunta. Mensaje para estúpido o desborde de miseria humana. ¿Sabe usted la baja estima que se necesita para ser vocero de un loco como Hipólito? Oigan esto, todo el mundo sabe que este hombre pertenece a Hipólito Mejía. Claro que sí. Le tienen que rendir cuenta a Hipólito Mejía, este hombre. Ah, ahí supe la poca cosa que es Edio Olivares, dice Juan Gire. Hipólito y Danilo conspirando contra el país. Déjeme decirle que lastimosamente Hipólito Mejía es el mensajero de Danilo Medina. Hipólito es quien quiere habilitar a Danilo Medina. El expresidente Hipólito Mejía quiere habilitar para el 2024 al expresidente Danilo Medina. Nadie ha dicho que el señor Olivares es deshonesto. No. Sin embargo, aparentemente a Hipólito le llegó y dijo necesitamos una junta central electoral creíble, respetable y competente. Dice acá el expresidente Hipólito Mejía dijo hoy que necesitamos una junta central electoral que sea creíble, responsable y competente, que garantice el ejercicio pleno del derecho de elegir y ser elegido libremente, que se resista al abuso de poder, la manipulación, la compra de conciencia y la violación al principio de transparencia. Entonces, el señor expresidente Hipólito Mejía inhabilita a Edio Olivares porque ya diciendo que una junta central electoral creíble, respetable y competente y obviamente aquí dice sin manipulación que se ahora sí que no acepte compra de conciencia y la violación al principio de transparencia. O sea, que sea independiente. Eso lo dijo Hipólito. Entonces, el señor Olivares puede ser aún más serio que yo incluso, a lo mejor quién sabe, pero aún siendo más serio que yo y que usted que me ve, el señor Olivares no es independiente y eso no significa que es un bandido ni que es una libertad o no, nada de eso. Simplemente Edio Olivares le tiene que rendir cuentas a este loco. ¿Por qué le digo loco? Porque le está faltando respeto o no. Lo que pasa en Hipólito Mejeo pues saben que dice ay loco, llegó papá, vente que al otro. Y hace expresiones de que oye señor presidente, cuando le dijeron esa vez su cíper está abajo. Ah, que cuando la yuca grande la tierra se abre. O sea, cada locura que decía por eso se le dice eso, una expresión, usted me entiende. Dice aquí Hipólito Mejía le dijo para salir airosos de este momento difícil es necesario fortalecer nuestras instituciones con instituciones fuertes, creíbles y transparentes estaremos mejor preparados para juntos superar la coyuntura presente y los retos del futuro. Oigan esto. O sea, Hipólito Mejía aquí dice que el señor Olivares no está apto para ser presidente de la junta central electoral. Mírenlo ahí. Aquí dice Delfín Bencosme eso no es verdad, sería la indecencia más grande y la falta de respeto a este país nombrar el vocero del funesto PPH. y miembros identificados del PRM creo que este país debe algún día respetarse. Oigan esto. Dice solo por el hecho de ser elegido por los senadores ya es político y no es independiente porque el Senado responde partidos políticos. Eso es un fraude al pueblo, no hay tal imparcialidad. dice hágase uno de vaqueros porque no lo creemos esa. Mírenlo ahí. Lo anterior lo dijo Carlos Juan Bastardo Landrao dice Mario A. Fernández hágase uno de vaqueros. Oigan esto. Oigan esto. Ay mi madre. Oigan esto. Gabriel Tejada dice lo siguiente. es igual a la independencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina que renunció del Comité Central del PLD dos días después de ser elegido como presidente de ese organismo. Oigan eso. Aquí dice Paulina Santos esta joven aquí le dice miren aquí arroja un comentario muy bueno. Ay no señor Olivares hasta el hecho de asegurarlo lo descalifica y mire que muchos lo hemos respetado pero no usted es político partidista no queremos a nadie con bandera política ahí. Ya. Comentario. Con ese comentario ya se acabó este tema. Puede quitar el video usted incluso ya. Ya. Se acabó. Ya con eso quedó más claro ni el agua. El señor Olivares listo para dirigir cualquier ministerio pero la Junta Central Electoral no. No puede el PRM ni mucho menos el PPH con un impólito a la cabeza dirigir la Junta Central Electoral porque de lo contrario se murió como dice la canción de Héctor Acosta. Pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del video. suscríbase a este canal denle like de su comentario active la campanita comparten este video o no sean miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos.